En el marco del Día del Abogado, el gremio en Zacatecas informó que tras la ola de violencia que azota a la entidad, abogados han tenido que dejar de ejercer su profesión y otros más han fallecido causa de la violencia. Desgraciadamente nuestra profesión se ha convertido en una profesión de riesgo, porque justamente la naturaleza de nuestra actividad nos implica estar en activo en ese tipo de situaciones. Y hoy debo de comentar que desgraciadamente esta ola de inseguridad que ha azotado al país y que Zacatecas no ha sido la excepción, pues ha golpeado también al gremio de abogados, en donde algunos de mis compañeros han tenido que dejar de ejercer la profesión y otros tantos que desafortunadamente han caído por cuestiones de la delincuencia. Eso nos obliga a nosotros como gremio, como organización, buscar las medidas que se den de protección a este gremio, buscar al señor fiscal para que genere precisamente esa seguridad para el ejercicio pleno de la profesión de mis compañeros litigantes. Estamos en una situación grave, hay que decirlo, varios de mis compañeros han cerrado sus despachos porque han sido sujetos de ese tipo de amenazas y hoy, como digo, la profesión del abogado es una profesión de riesgo. Por lo que manifestaron estar en contra de la estrategia que ha implementado tanto el gobierno federal como estatal para combatir los delitos de alto impacto. El aumento de homicidios dolosos en el Estado y en el país deriva de la Comisión de Delitos Federales, de las portaciones de armas de fuego y del tráfico de drogas y sobre todo del lavado de dinero. Voy a poner un ejemplo tan sencillo, Cuba. Cuba, no, los homicidios dolosos no derivan de la pobreza o falta de oportunidades, no. Cuba es un claro ejemplo, en Cuba hay pobreza y falta de oportunidades y es el primer lugar, el primer lugar de la región, de todo el continente que tiene el índice más bajo de inseguridad es Cuba. El segundo lugar es Canadá, Estados Unidos en quinto lugar. Entonces hay que combatir el tráfico de armas y el tráfico de dinero, el lavado de dinero, el tema de entrada de dinero de Estados Unidos. Mientras no se combata, incluso el narcomenudeo es un delito federal que malamente, siempre lo he comentado, hubo una reforma en el 2009 con Calderón que le dio la competencia al Estado. Eso está en Uruapan, yo fui su procurador en Uruapan. Durante los ocho meses que estuve ahí, era fuero común, no recibimos ni una sola puesta de disposición de narcomenudeo. De las autoridades locales, ¿por qué? Porque no lo están combatiendo, lo mismo pasa aquí. Entonces, yo considero que se debe dar un giro de 160 grados de estrategia no funcionado. No es cierto que las autoridades locales no estén haciendo su trabajo, lo están haciendo, pero evidentemente están rebasadas, están rebasadas. Debe de haber más apoyo de la federación, claro, Guardia Nacional, por supuesto, que se haga la República totalmente serena. La Policía Estatal no puede sola. La Policía Estatal es la que más aseguramientos tiene, logros. La Policía Estatal, con poco más de mil elementos. Entonces, hay que revisar bien el tema que apoye la federación en este tema, sobre todo la Guardia Nacional. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.